...tiene la palabra el diputado Gross. Hola, hola. Ahí está. Bueno, buenas tardes, Presidente. Gracias. Primero saludar al compañero Romero y a todos los compañeros de ESMATA, felicitarlos por esa enorme movilización que hoy abrazó este Congreso y que es un orgullo para todos nosotros pensar que los trabajadores cuando se deciden, cuando son protagonistas, cuando militan, cuando participan en su gremio, empiezan a aportar a la construcción del problema de todos, del conjunto de los trabajadores enteros. Y ese es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y ese es un ejemplo que este Congreso tiene que seguir. Yo pensaba en la posibilidad de decir, nosotros todo el tiempo lo planteamos, en la posibilidad de que nuestras instituciones expresen los conflictos de nuestro pueblo. Cuando los trabajadores están acá adentro, porque esos trabajadores que estaban en la puerta tenían una voz acá, empiezan a plantear otra agenda. No la agenda de los fondos buitres, no la agenda de los grandes intereses, no la agenda de las corporaciones, la agenda de los trabajadores. Y hoy estamos discutiendo, creo que por segunda vez, lamentablemente, en este Congreso podría haber sido muchas más, la agenda de los trabajadores. El sostenimiento de los puestos de empleo de la rama automotriz. ¿En qué contexto se da esto? ¿En qué contexto lo pensamos? Todos sabemos que durante años fue creciendo exponencialmente la industria automotor en la Argentina. De hecho, creo que el 2013 fue el pico de producción de autos, casi un millón de autos se hicieron en este país. Esa producción o esa industria estaba empujada por dos cuestiones, por esto que decía mi compañero hace un ratito, que tiene que ver con las condiciones internacionales, de los tipos de intercambios, cómo venía América Latina, los sectores populares avanzando en la conquista del mercado interno, porque son derechos en la conquista del mercado interno. Y también nuestro mercado interno alimentado por un Estado y por la decisión política de un Estado que estaba decidido acompañar a los trabajadores. Las paritarias a la alza, el Estado bancando al último de la fila, promociones para que los autos salgan más baratos y el pueblo, y la gente, y la clase media, y los sectores populares puedan acceder a esos autos. Ese contexto se acabó, Presidente, por dos cosas, por la situación internacional y por la decisión política de un gobierno para pocos, por la decisión política de un gobierno para ricos, por la decisión política de un gobierno que no tarda ni dos minutos en quitarle impuestos a los sectores más pudientes de este país, pero que da vueltas y vueltas y vueltas para pensar medidas para los sectores populares. Por eso se acabó eso y por eso tenemos que tratar esta ley. Y por eso tenemos que poner al Congreso a hacerse cargo de sostener la producción en la Argentina, de sostener las fuentes de empleo, de sostener la vida de nuestro pueblo, porque el trabajo es la vida de nuestro pueblo. Ha bajado, estaba viendo algunos datos, ha bajado un 20% el patentamiento de autos solo en el mes de junio, han bajado las ventas de autos usados, los que más se venden por los sectores que compran un 11%, han aumentado los precios y han bajado, sí, los precios de los autos de lujo por disposiciones, ha aumentado la nafta, lo decía mi compañero también, aún han aumentado los peajes, han pisado el salario en cada negociación paritaria, se está achicando el mercado interno, hay una política, nosotros lo decimos, no es de ajuste, porque si fuera de ajuste ajustan todos por igual, es de transferencia, se la llevan 4 empresas, se la llevan 4 empresas y la ponemos todos los argentinos, necesitamos parar esa política. Esta es una medida que nos va a permitir defender esos puestos de empleo, pero vamos a seguir teniendo problemas porque la política macroeconómica de este gobierno es de la transferencia, es política para ricos, no piensa en los trabajadores, no piensa en nuestro pueblo. Y después, para no dar muchas más vueltas, y para decir que vamos a apoyar este proyecto, por supuesto, y que estamos muy orgullosos de que los trabajadores traigan la agenda que necesitamos a este Congreso, y que es hora que en este Congreso se discuta todo, y que lamentamos mucho que la bancada oficialista no se haya hecho cargo de meter la propuesta a la compañera Berman con el tema de las fábricas recuperadas que están sufriendo mucho más que las automotrices, mucho más que las automotrices, y necesitamos ahí poner al Estado. Decir que también nos hacemos cargo de algunas deudas pendientes. Yo leía por ahí algún estudio que hicieron algunos compañeros nuestros, que en la actualidad hay 10 empresas que pertenecen a 9 corporaciones extranjeras instaladas en el país. Esas son las que controlan la totalidad de la industria automotriz argentina. Necesitamos nacionalizar la industria automotriz argentina, porque si no estamos poniendo plata que después se la llevan unos pocos. Ahora podemos bancar la fuente de empleo, ahora podemos bancar que esto estire un poco más, pero con esta política macroeconómica de este Gobierno, y con las deudas pendientes que tenemos en términos de nacionalización de nuestra economía, esto nos lleva a... Es imposible tomar distintos caminos, tomar los mismos caminos y llegar al mismo lado. Si tomamos esos caminos, llegamos a los mismos lugares. Y eso no queremos para ninguno. Así que, Presidente, sin dar más vueltas, nosotros vamos a apoyar este proyecto, estamos orgullosos de que los trabajadores traigan la agenda, y exhortamos a todos nuestros compañeros y compañeras de este Congreso a traer a este Congreso la agenda de los trabajadores y los humildes que están sufriendo la transferencia inédita de recursos que lleva adelante el Gobierno para unos pocos, el Gobierno sin corazón, el Gobierno de los ricos que hoy encarna Mauricio Macri. Gracias, señor Diputado. Gracias. 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 Gracias.